Hola mi gente hermosa, les saluda Ruth Bogdan o mejor conocida como América Latina. Oye mi gente, le tengo una invitación very special, porque vamos a estar aquí compartiendo la visión con mi amiguita Elaine Enrique. Enrique, Enrique, mija, pero bueno, parece que esta mujer es special, tú sabes. Y aquí le vamos a poner la tapa, pero ustedes no se lo pueden esperar porque lo que vaya, lo que viene ahí es buenísimo. Qué día es mi corazón. El próximo martes a las 8 de la noche, ahí nos vemos. Nos vemos. Chau.